Preparar los tiques para la siembra resultó tal como había pensado. Cuando yo empecé aquí en este terreno estaba de marabú, desde una punta hasta la otra, y de piedra. Alguna tierra la he limpiado con las manos, con el tractor, con algunas, he traído el burdón, está muy difícil. Y entonces las piedras sí las he ido cogiendo con el tractor y las he ido empujando. Con más de 18 hectáreas en usufructo, este y otros campesinos impulsan el crecimiento de la cooperativa Félix Eden Aguada, en Aguada de Pasajeros. Hemos hecho un trabajo campesino-campesino donde nosotros le hemos explicado al campesino la necesidad de contratar y venderle todas las producciones al Estado para reducir las importaciones. Después de dos años de labores, Alfredo Ramos ha experimentado fórmulas para sacar mayor provecho a su finca. Sin embargo, a pesar de un entorno abundante en agua, el riego se ha convertido para él en un problema. Una turbina que tengo allá casi de otro guajiro ahí, que me da el agua hasta lejos, que es un gasto innecesario pudiendo tener la corriente aquí. Se nos dijo que se iba a comenzar rápidamente en el trabajo de la electrificación. Todavía no tenemos los proyectos hechos, pero eso está estancado hoy. Desde octubre. ¿Octubre de 2010? Desde 2010, sí. Pero incluso en los difíciles terrenos de la Ciénaga, sus producciones están entre las mayores de la zona. El año anterior entregó alrededor de 4.000 quintales de arroz. El año pasado yo sembré tres veces en el año. Pero esto no es habitual. No, eso depende del clima. El año pasado yo llegué a los 4.000 quintales. Este año puede ser que pase un poquito. Si puedo sembrar la tierra nueva. Y eso, en una tierra donde el arroz es tradición y la maestría al cultivarlo hace que parezca la actividad más fácil, aunque no lo es. Ángel Bermúdez, Notic Sur.